Una imagen que ya es historia. Una delegación del Gobierno de Colombia ya está en Cuba para realizar los primeros acercamientos con la guerrilla del ELN. La visita ha estado liderada por el canciller Álvaro Leiva y el alto comisionado para la paz Danilo Rueda. El ejecutivo de Gustavo Petro ha arrancado con fuerza. En su primera semana presentó un proyecto de reforma tributaria, restableció relaciones con Venezuela e inició los acercamientos con el ELN. El propio Petro habló del propósito de la visita. Y entonces la labor de Danilo en este momento es auscultar en la máxima extensión posible de la violencia en Colombia hasta donde es cierta la posibilidad de procesos de paz, de acogimiento a la justicia en muchos casos. Colombia firmó un acuerdo de paz con las FARC en 2016. Era la guerrilla más grande y antigua de América Latina. El gobierno de Juan Manuel Santos también mantuvo conversaciones con el ELN. Estas se estancaron en 2018 con el gobierno de Iván Duque. Son más lentas, como explicó el experto Víctor de Currea Lugo para France 24. Uno de los grandes mitos que se maneja es que el ELN está dividido. No, el ELN tiene una concepción asamblearia de su organización y eso le plantea estar haciendo consultas. Por eso, mientras las FARC negociaban de una manera directa, porque los comandantes estaban allí, la delegación de diálogos del caso del ELN tiene que venir a Colombia para hacer consultas. Fundado bajo ideología marxista-leninista, el ELN cuenta con alrededor de 2.300 efectivos. Tiene presencia tanto en Colombia como en Venezuela, donde es uno de los grupos armados más poderosos.